Esto es urgente. Ya sé, ya llegó la temporada de Halloween. Última vez que veríamos... Ay, esperen, no. Esto no... Perdón. Esta es la última vez que veríamos a... Shelly Bruja, Piper Katrina, León Hombre Lobo, y... Bueno, ya no. Y nos pusieron nuevos aspectos. Pero hay un problema. Remodelo de Jessie. Te tienes que comprar una skin de Jessie para poder tener a la Jessie antigua. O tal vez eso cambie en la sexualización de Navidad. Pero Supercell, te olvidaste de Penny. Pero si la quieres rediseñar, mejor ni lo hagas si quieres hacer algo así. Exijo que Jessie se mire así otra vez. Pero bueno, amigos. Vamos a jugar unas partidas aquí. ¿Quién? ¿Saben qué? No me triunfes. Vamos a jugar como bueno. Para ver que no le hayan cambiado mucho. Bueno, no quiero ver a Scrappy. No quiero ver a Scrappy. Porque Scrappy está bien feo. No quiero... Adiós. Ahora sí da miedo el Scrappy aquí. ¡Ey! 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 ¡Exit! ¡Exit! ¡Salida! ¡A la gran! ¡Parece genio malvado caminando! ¡Parece genio malvado caminando! ¡Parece genio malvado caminando! ¡Parece genio malvado caminando! ¡No! ¡Scrapys se vieron bien feo! ¡Feo! ¡No me está bien! ¡No me está bien! ¡No me está bien! ¡No me está bien! Amigos, las preocupaciones se hicieron en realidad. ¡No, amigos! ¡No! Ok, amigos. ¡Esta es la nueva gente! ¿Sí? ¡Espera! ¡Me voy a matar! ¡Matenme! ¡Matenme! ¡Quiero verte! ¡Así! ¡Es que tira como la cinta que tiraba antes! ¡Ya se dieron cuenta! ¡Tira cinta! ¡Para menos! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! Miren, me esforcé Bueno, cuando estaba empezando a jugar Me esforcé mucho Bueno, no mucho A conseguir a Jessie Para desbloquear Esto Scrappy parece un payaso de terror Bueno amigos Creo que nos tendríamos que acostumbrar a esta Jessie Aunque sea por un tiempo Si es que Supercell la vuelve a poner Como antes Solo amigos Gracias por ver este video Y Les recuerdo que Yo no sé si No sé qué pasó Pero Solo No lo tuve que actualizar Así que Gracias por ver este video Y nos desponten con Scrappy Adiós